Monster maníacos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video, espero y les guste sin más que decir. Comencemos. Top 5. Trabajos más aburridos del mundo. Número 1. Guardia de seguridad. Existen muchos tipos de personas en el ámbito laboral que no disfrutan o gozan de su trabajo pero que se le puede hacer. Muchas son las empresas privadas con diferentes normas o reglas que no ayudan en nada al obrero o trabajador. Si bien ser guardia de seguridad tiene muchas desventajas pues muchas son las personas que se quejan de estos hombres por su modo de trabajar o de llegar tarde, faltar o peor aún, dormirse en pleno ámbito laboral. Desde luego que es un trabajo que muchos quisieran tener en el ámbito financiero ya que es un trabajo sin mínimo esfuerzo y está muy bien pagado así que ellos deciden pues a nadie le gustaría ser grabado en pleno sueño pues ser guardia de seguridad debe ser una manera de aprender a dormirse en cualquier circunstancia que ellos presenten. Número 2. Empleado de oficina. Ser un empleado de oficina requiere de mucho tiempo pues gozas de muy poco tiempo libre. Quien no ha mirado en series y películas estas personas ya que en la mayoría de veces no hay tiempo de dedicación hacia la familia y no es porque se miren series y películas en la realidad son muchas las horas que dedicas escribiendo papel tras papel pues aquí te enseño un ejemplo como este hombre en el vídeo nos enseña unos tips para matar el aburrimiento pues es mucha presión y responsabilidad este trabajo solo es apto para personas de nivel de paciencia superior ya tú sabes si decides ser uno como ellos muy pocos lo logran y muchos se arrepienten. Número 3. Lavaplatos. Se mire mal o bien ser lavaplatos no es muy bonito que digamos pues no quisieras terminar con las manos arrugadas todo el día sobre todo las mujeres que son las amas del hogar quienes ocupan ese lugar se sabe que en la mayoría de los casos los hombres rechazan ese tipo de responsabilidad ya que no es muy divertido que digamos quitar residuos de comida en platos asistentes de cocina o de chef que sufren ese tipo de castigo que todo hombre teme en muchas circunstancias hay empleados que dejan el trabajo antes de tiempo o que renuncian al primer día la paciencia juega un rol importante pues como lo he dicho siempre las mujeres son las más capacitadas en este tipo de empleos y no es por nada a pesar de ser un trabajo sencillo los hombres se acostumbran en la mayoría de los casos en trabajos forzados. Número 4. Operador telefónico. Ser operador telefónico es algo muy inexplicable de tolerar ya que gente de este oficio comenta que el teléfono móvil ha pasado de ser un artículo de lujo a una herramienta esencial de comunicación. Más que un símbolo social que define la identidad de cada persona sobre todo. Más a los jóvenes de hoy en día un empleo que muchos han tenido no se puede negar que es bastante tedioso y aburrido pues este vídeo que tome como referencia se puede apreciar a una muchacha muy feliz y contenta pero toda felicidad oculta ciertas cosas no todo es como lo aparentan estar sentado todo el día recibiendo llamada tras llamada lo que en este trabajo se necesita es mucha paciencia sobre todo con la gente que llama cosas son muchas las cosas que no pudes hacer ya que el entretenimiento es escaso. Número 5. Niñera. Difícil de creer si ser niñera tiene muchos problemas ya que es un trabajo muy fatídico depresivo complicado etcétera las personas lo ven como tarea fácil para una mujer pero todo lo relacionan con sólo cuidados alimenticios y no no es así si nos ponemos a pensar tú que eres madre o padre tienes que lidiar con los destrozos de tu hijo una niñera hace todo sólo por mantener el orden en la criatura eso si lo único bueno es el salario en promedio se ganan entre 400 pesos mexicanos al día lo que equivale a 2400 pesos semanales pero eso no es todo lamentablemente hoy en día ya se desconfía este tipo de trabajos ya que es uno de los trabajos que incluyen el maltrato infantil por eso este empleo es muy complicado de ver en los momentos malos por un descuido o accidente ya que se generan algunas inconformidades con la pareja ya que es escaso en todo el mundo número extra operador de máquina examinar las piezas para completar los defectos tales como los bordes astillados o superficies estropeado y piezas defectuosas díganme ustedes será o no aburrido ya que tienes que contar con experiencia en esas cosas para un novato no es nada fácil y divertido encontrar tan sólo el problema o la rotura de una pieza de una máquina de fábrica tan sólo esto es algo de lo que hacen preparan operan o se encargan de máquinas utilizadas para cerrar cortar punzar nada es imposible pues todo tiene solución lo malo es que la depresión y la desesperación cascarean contigo pues no puedes hacer nada ahí dentro un reglamento de no sentarse ni aval ni platicar ni siquiera tu celular todo el día sin hablar con la novia joder pues hasta aquí termina el vídeo chavos espero que les haya gustado ah por cierto subiré vídeo cada dos días no olviden su like y suscribanse esto fue monster tops hasta la próxima no 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 ¡Gracias!